En la última visita a Sonora, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que un gobierno no alcanza para agotar la agenda de demandas y necesidades que tiene una nación, pero sin duda tiene la oportunidad en seis años de dejar su huella, y de contribuir a generar una mejor nación aún mejor, México. En Cajeme, Peña Nieto indicó que más allá de percepciones, lo que verdaderamente cuenta para valorar, y evaluar una gestión son los datos, y la información objetiva a la que la población tiene acceso a través de distintos medios, y de conocer los avances estadísticos, y en cifras que nuestra nación ha tenido. Sociedad Gentee convoca a una mega marcha este 1 de diciembre al entregar el libramiento de Ciudad Obregón, así como la modernización de la carretera a la estación Don Nogales, y la infraestructura carretera que unirá a Guaymas, Empalme y Magdalena de Quino. El primer mandatario manifestó que el esfuerzo realizado por este gobierno en materia de comunicaciones y transportes, es relevante, porque se trata de la inversión que no tiene precedentes, y siendo una inversión histórica pública, y privada de 7 puntos del Producto Interno Bruto, y no había ocurrido así en administraciones anteriores, que la suma de recursos del sector público, y privado pudieran realmente potenciar la infraestructura que ha detonado en esta administración, expresó. Puntualizó que la inversión en infraestructura es consecuencia de la tarea, y misión que me tracé hace 6 años, de lograr contribuir a la transformación nacional a mover a México, y esto es lo que hicimos a partir del Plan Nacional de Desarrollo, PND, tan ambicioso de infraestructura y que en buena medida estamos cumpliendo a cabalidad. Acompañado por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el jefe del Ejecutivo aseguró que la secretaria de Comunicaciones y Transportes, SCT, es la dependencia que ha cumplido el 100% de los compromisos. La dependencia que tuvo a su cargo en los que firme con fe notarial, y que ante la fe notarial entregue en un 97% cumplidos del 100% que firme ha sido a la secretaria de Comunicaciones y Transportes, SCT, 103 de los 266 compromisos que firme, y que todos estos proyectos hablan del avance que nos hace ser un país mucho más competitivo, y más atractivo para la inversión, y con ello detonar oportunidades y empleo para la sociedad mexicana, subrayó. Cabe destacar que Enrique Peña Nieto manejó en su camioneta el libramiento Ciudad Obregón con una velocidad de 140 kilómetros por hora. Ahora viaja a Culiacán, Sinaloa, donde en el Saus, entregará una brigada militar y su unidad habitacional. Política México no va a deportar a ningún migrante, Marcelo Ebrard.